...ahora que se va a desarrollar, el sábado 22 en el salón de la sede del Club Centro Social y Deportivo Brinkman desde las 21 horas, con entrada gratuita, así que no me queda más que darle el paso a quien está a cargo de toda esta gran puesta en escena, que es Jorge, para que, bueno, les comente un poco de qué se trata. Buenos días, gracias por la presencia de ustedes. Gracias, ya lo adelantó Germán, estamos en días previos de lo que será el estreno de este espectáculo que ya se viene preparando hace varios meses y que tiene como propósito ser un homenaje a esta ciudad de sus 130 años. A diferencia de otros espectáculos teatrales que nosotros hemos ido estrenando en estos últimos años, este tiene una particularidad muy especial porque nos compete ahora hablar de nosotros, hablar de Brinkman, hablar de nuestra ciudad, hablar de nuestra historia, y eso implicó una propuesta teatral muy especial porque no se trata de un espectáculo que el público pueda ver una determinada comedia o una obra dramática determinada, sino que hemos ido trabajando un texto que de alguna manera pudiera hacer referencia a algunas cuestiones y personajes que fueron emblemáticos en la historia de Brinkman para que de alguna manera, a través del arte, podamos afirmar con un tono quizás un tanto nostálgico a aquellos hechos que han marcado la personalidad de esta ciudad. En mi carácter de dramaturgista de este espectáculo, ya que me ha tocado, además de dirigir el espectáculo, escribir la historia, el guión de este trabajo, bueno, hemos apelado a toda esa información que nos han brindado como un legado muy realmente precioso, aquellos historiadores, escritores, poetas de nuestra ciudad, a los cuales nosotros hemos recurrido para que de alguna manera podamos tener una mirada, si se quiere poética, una mirada de la idiosincrasia de nuestra comunidad a partir de ese registro que se ha hecho en todos estos últimos años, ¿no? Entonces, les decía, no es un espectáculo convencional. Lo que nosotros hemos trabajado es una serie de cuadros que de alguna manera hacen mención, como les decía, a personajes que han sido emblemáticos en nuestra ciudad, situaciones, acontecimientos y todo aquello que hace al imaginario colectivo, al aporte que pudieron habernos brindado vecinos, abuelos, tíos, familiares, para contar un poco algunas cuestiones que hacen a la historia de Brisma, ¿no? Entonces, en esa línea hemos recurrido a muchas disciplinas artísticas, ya que no solamente está el teatro involucrado, sino que también tenemos la música, la danza, tenemos la literatura, tenemos el cine, porque parte del espectáculo está armado con imágenes cinematográficas que hemos ido rodando en estos últimos 15 días, ¿no? Es decir, a través de las distintas disciplinas artísticas vamos generando esta propuesta que es un homenaje desde la cultura, desde el arte, a lo que han sucedido, a todo aquello que han vivido, por lo menos algunos pasajes más importantes de nuestra historia. No ha sido fácil ir al mando este trabajo que ha sido una especie de creación colectiva que hemos trabajado con los actores, con los jóvenes y con los adultos para generar este producto que indudablemente es un desafío porque de lo que nosotros tenemos que afirmar y potenciar es la identidad de nuestra ciudad. Y yo quiero recalcar algo que me parece muy importante en este proceso creativo para dar con este espectáculo, que el municipio ha tenido un criterio, una actitud realmente muy valiosa con respecto a esta especie de noche de gala de los 130 años porque sabemos que en otras localidades a veces se apela, se recurre solamente a una figura, a un artista convocante de la música que convoca en un espectáculo muy numeroso y la situación queda y termina allí. Esta actitud de recurrir a nuestros artistas para potenciar este espectáculo, es decir, a los actores, a los músicos, a los bailarines, para que podamos hablar de nuestra ciudad, ¿no? Quienes mejores que viven en Brinkman, que transitan sus calles, que vivencian la cultura de nuestra ciudad para poder plantear un espectáculo de estas características, ¿no? Entonces eso implicó un esfuerzo de recursos por parte del municipio que quedan en nuestra ciudad, digamos. Va a ser disfrutado por el pueblo, por la comunidad, por la ciudad de Brinkman y va a estar generado por artistas de nuestra localidad. A partir de ahí, bueno, yo asumí un poco el desafío de coordinar este espectáculo que, repito, en el cual participan actores, varios coros de nuestra ciudad, participan bailarines de la ciudad, participan coreutas, músicos en vivo. Estamos hablando de un espectáculo de más de 120 personas que están involucradas en este espectáculo y que son los que van a ir coordinando, de alguna manera mostrando esto que nosotros deseamos recalcar, que es el amor, el sentimiento de amor por nuestro terruño. Es el sentimiento de pertenencia que está presente en toda manifestación artística, ¿no? Ya sea a partir de la literatura, que es donde nosotros hemos abrevado para poder armar este espectáculo, como también las otras disciplinas artísticas que están involucradas. Así que, bueno, eso es un poco, en líneas generales, este espectáculo que vamos a disfrutar y compartir con el público el próximo sábado en el Centro Social. Ya se están retirando las entradas, que son gratuitas, como decía Germán, para poder ordenar mejor la presencia del espectador para que pueda disfrutar de la mejor manera posible. Les aclaramos a todos que esto no es un festival, no es una peña, es un espectáculo teatral que requiere del acompañamiento del público con su silencio, con su atención, ¿no? Por eso estamos haciendo las cosas de tal manera de que esa propuesta sea lo más prolija posible en lo que hace a la presentación y a la presencia del público. De ahí la necesidad que la gente retire antes las entradas, para poder ordenar esa presencia tan importante que va a haber el sábado en el Centro Social. Esto, en líneas generales, es lo que yo le puedo decir desde mi lugar, ¿no? Y bueno, algo más que tiene que ver con la trama. Y bueno, nosotros hemos construido este relato a partir del interés de un grupo de jóvenes por conocer sobre la historia de nuestra ciudad. Hay dos relatos que se cruzan en la trama de este espectáculo, que es, por una parte, un grupo de jóvenes que tienen la tarea, la misión de indagar sobre la historia del tema. Y por otra parte, a partir de fragmentos de un texto de Mauricio Martínez, donde él hace una novela hace varios años, en la cual hay un personaje que después de 50 años que no está presente en Brigma, retorna a la ciudad y se encuentra con esos cambios, también con la nostalgia de lo que se vivió 40, 50 años atrás. A partir del relato de estos dos grupos de personajes, los que representan a los jóvenes que están preocupados por conocer sobre su historia, sobre sus raíces, por un lado, y por otro lado, la otra generación, la que vivió todo esto, la que mamó un poco las vivencias, las situaciones, la historia de Brigma, que van recordando con nostalgia en ese encuentro, en ese reencuentro que tiene este personaje con la ciudad. Mientras tanto, hay una serie de imágenes de secuencias fílmicas y la presencia de varios elencos que van fortaleciendo, de alguna manera, este relato. Así que, en líneas generales, más o menos, es lo que yo le puedo comentar en lo que hace a la cuestión artística. ¿Duración del espectáculo y actores de todos locales son...? En la mayoría son locales, tenemos una actriz invitada de Altagracia, tenemos dos músicos de renombre de Córdoba, uno de ellos ha estado en Brigma, que es violonchelista y un pianista, son de la Sinfónica de Córdoba, que van a hacer un aporte de música en vivo, hay una actriz de Altagracia que interpreta el rol de Arnolda Brigma, también, así que, pero la mayoría de los artistas, actores, músicos, coreutas, son de Brigma. ¿Hay ganas? ¿No me gustó la función? Hacer una... ¡qué pregunta comprometida! Hay una cuestión fundamental... ¿De qué yo hago? Claro, hay una cuestión fundamental que es, una función implicó un esfuerzo muy grande, económico, de toda índole, estamos trabajando con tres escenarios simultáneamente, que se están armando en el centro social, con una pantalla grande de video, con gente que viene de afuera a reforzar algunas cuestiones, ¿no? Y 100 personas que hace tres meses tienen claro que este sábado no tiene otro compromiso más que esta situación, ¿no es cierto? Pero bueno... Con relación a eso, quiero agregar que, bueno, va a estar grabándose toda la obra y tal vez luego, digo, podríamos generar alguna posibilidad a futuro de mostrarla a través de cine, ¿no? Se va a hacer un trabajo de grabación, ¿no es cierto? Y va a quedar el testimonio, porque como dice Jorge, la verdad que es muy grande toda la infraestructura, toda la logística que hace falta para ponerla en marcha, pero bueno, seguramente podemos reproducirla en otro formato, ¿no? Sí, sí, cómo no, con gusto. ¿La duración? ¿La duración? ¡Qué pregunta, ¿no? Puede durar entre dos horas y diez horas, porque el director a último momento siempre va agregando, sí, va agregando hasta último momento, ¿y por qué no agregamos esto? Yo supongo que más o menos recién hoy, vamos a ver, como este trabajo se fue procesando por cuadros, por escenas, y como recién hoy empiezan los ensayos generales, hoy y mañana, donde están todos los elencos, calculamos que va a rondar cerca de las dos horas. ¿Cuánto tiempo de trabajo se va a hacer? Y hay un trabajo que se viene realizando hace seis, siete meses, que es el trabajo que he realizado de lectura, de todo ese material literario que hay en Brinkman, que son siete, ocho libros fundamentales, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, hace más o menos cuatro meses que el elenco viene trabajando, tanto el taller para adultos como el grupo juvenil de teatro, viene trabajando las distintas escenas que conforman este espectáculo, ¿no? Además, se fueron armando las secuencias cinematográficas, que también incluye el espectáculo. Así que, bueno, ha sido un proceso muy intenso de estos últimos seis meses que, digamos, la situación ameritaba que uno pudiera pusiera lo mejor de uno, toda nuestra energía para que esto salga lo mejor posible, ¿no? Y, bueno, yo agradezco profundamente todo el acompañamiento, por un lado, del municipio, de la Secretaría de Cultura en este esfuerzo, y también de todos aquellos que participan en el espectáculo, que lo han hecho con mucho amor, con mucho cariño, porque de lo que se trata es de, de alguna manera, rendirle homenaje a nuestra ciudad. Inclusive, perdón, ¿no? Inclusive es destacable de que hay personas de la región, hay cinco actrices, actores de la región, que se pusieron la camiseta de Brinkman para decir, nosotros también somos Brinkman, ¿no? Así que eso es muy importante. ¿Es su experiencia de todo lo que era así? No, 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 no. Es la primera vez. Yo he hecho algunos espectáculos con interacción con otras disciplinas artísticas. Es decir, un espectáculo en el que la música era en vivo, por ejemplo, en Mortero, con la banda musical. Un espectáculo en Huincar, Relancó, donde el teatro trabajaba con un elenco de folclore, hicimos un espectáculo folclórico teatral, ¿no? Pero es la primera vez que me toca armar un espectáculo de estas características y además con la dramaturgia mediante, es decir, la escritura, y la escritura de toda la obra, el guión, digamos, ¿no? Así que, bueno, es todo un desafío. ¿O qué sucesos o acontecimientos de la historia de Brinkman van a estar presente y que nos puedas adelantar? Bueno, más que situaciones puntuales, donde yo he puesto el acento, son aquellas situaciones, cuestiones, acontecimientos que tuvieron lugar en Brinkman y no se da en otro lugar. ¿No es cierto? Te doy algunos ejemplos. La película que hizo Armando Bo no se hizo en otro pueblo más que acá. Bien. Esa historia de amor de Benisario y Arnolda es patrimonio nuestro, ¿no es cierto? No se ha dado en otro lugar que un gran poeta, un gran orador, tuviera una historia de amor con la hija del fundador. Eso hace nuestra identidad, ¿no? En ningún lugar de América Latina gana el Partido Comunista. Ganó Brinkman. Bueno, en ningún otro lugar hubo la presencia tan fuerte de un sacerdote como el padre Jorge Isaac, que generó toda una impronta en el plano educativo, con todas las polémicas que pudieron haber, pero eso hace a la historia de Brinkman. Entonces, hay tanta información, tanto material riquísimo de esta ciudad, que es muy difícil en un espectáculo abarcar todo. Entonces, en lo que yo he puesto el acento es fundamentalmente en lo que hace a la identidad de Brinkman, aquello que no se ha replicado en otros lugares. Bien, yo quería reforzar un poquito lo que ya dijo Jorge, que es muy importante en cuanto a la posibilidad de que todas las personas que estén interesadas en disfrutar de la obra, que, bueno, más allá de que ya tenemos más de 500 localidades ubicadas, se acerquen al Centro Cultural. Estamos hasta las 20 horas hoy y mañana para, bueno, para entregar las ubicaciones, las plateas, para todas las personas que quieran estar presentes en la obra, repito, de manera gratuita. Y, bueno, aconsejamos tal vez que vayan, la obra está programada a 21 horas, 20, 30 horas, el salón ya va a estar disponible para que la gente se ubique, para que podamos trabajar tranquilos en lo que es la ubicación del público. No va a haber ni buffet ni cantina, por las características del espectáculo, que lo explicó Jorge. Necesitamos que se respete el silencio que necesita la obra y, bueno, eso es importante aclararlo para el público, no hay buffet ni cantina. Y, bueno, estamos a disposición de, bueno, de todo lo que quiera, requiera esta gran puesta en escena y no me queda más que hacer un agradecimiento, empezar a hacer agradecimientos, como decía Jorge, a todas las personas que están trabajando, de Jorge para abajo, todos los elencos, todas las personas que de una u otra forma o manera tienen parte y están poniéndole todo para que salga de la mejor manera. Es un acontecimiento muy importante en el ámbito cultural nuestro, que, bueno, queremos que todos lo podamos disfrutar. ¿Para qué capacidad nos va a estar? El salón, bueno, estamos en una capacidad, para estar cómodos, de 900 plateas. Así que, bueno, yo digo, ya está más de la mitad ocupado, así que estamos trabajando con plateas numeradas, sí, exactamente. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, sino simplemente... ¿No es la única para jugar con el escenario, o sea, solo en el escenario tiene una pérdice? Tiene dos aprendizos. Tiene el escenario grande y dos escenarios complementarios. Esto se ha hecho con un sentido práctico, estético, que es para que funcione el ritmo del espectáculo. El espectáculo no se detiene un segundo. El espectador tiene una escena a la izquierda, en el escenario, salta al escenario mayor, por los cambios de celuláfico, los cambios del vestuario, e inmediatamente se apaga el escenario mayor y el escenario de la derecha está transcurriendo otra situación. Entonces, eso hace al ritmo, para que no haya base, no haya fisuras durante el espectáculo, para que podamos mantener ese ritmo con el espectáculo, sobre todo porque hay tantos aspectos que están involucrados, ¿no? Por los distintos elementos, por las imágenes, por los actores, por las distintas situaciones que van apareciendo en la obra, son alrededor de 30 cuadros que se representan. Entonces, eso requiere de un ritmo que ameritaba trabajar con tres escenarios simultáneos. Muy bien, muchísimas gracias a todos y nos esperamos el sábado. Gracias. Gracias. Muy bien, allí estaba entonces finalizada la conferencia de prensa, que habla de lo que un poquito hablábamos el viernes pasado con Lecroc, que está cambiado del viernes pasado a hoy. Es Lecroc. Es Lecroc, es Lecroc. Claro, bueno, él nos comunicaba, perdón, el viernes pasado, acerca de lo que iba a suceder en toda esta obra, que es de una magnitud tremendamente buena, con la técnica, los artistas. Y bueno, una de las sorpresas era esa, que yo le tiré, porque yo ya sabía, habíamos hablado fuera del micrófono, me dice, ¿para cómo tengo que ir a teñir? Porque hace un personaje y yo casi lo deschavo en la nota y me dice, no, no, no diga que es sorpresa. Bueno, días antes se develó el misterio y va a tener que personificar a uno de los protagonistas, obviamente, de toda esta historia.